Todas las producciones que teníamos en marcha y las que estamos por comenzar, obviamente las tuvimos que parar. La principal preocupación y el principal trabajo hoy en día de Viacom, CBS y del estudio en particular es que toda la gente que trabaja con nosotros y no solo dentro de la compañía, sino aquellos que participan de nuestras producciones estén a salvo, cuidarlos, resguardarlos y a partir de ahí, de ese punto principal, empezar a planear hacia el futuro cómo vamos a trabajar. Hoy en día estamos elaborando un protocolo de seguridad para cada uno de los formatos de los géneros que tenemos, también dividido por país, porque obviamente nos tenemos que adaptar a las regulaciones de cada uno de los países. En eso está trabajando fuertemente el equipo y al mismo tiempo aprovechando este home office o que cada uno está de su casa para hacer lo que mejor hacemos, es ser creativos para desarrollar nuevas historias, nuevos formatos, pensando en cómo vamos a grabar y qué historias queremos contar una vez que podamos estar de nuevo en la calle, por así decirlo. Así que en resumidas cuentas, el punto principal para nosotros es la seguridad de la gente. Segundo, desarrollando protocolos de seguridad para cuando retomemos las producciones y tercero, siendo bien creativos para la nueva normalidad en la que nos toque trabajar y pensando en formatos alternativos y desarrollando, que es en lo que estamos ocupando gran parte de nuestro tiempo.